Este video está patrocinado por Zambis. Los palillos son una extensión del baterista y es clave en contra el indicado. El modelo que elijo es el 2B, que es una fusión perfecta entre durabilidad, calidad y precio. Con tu código Nacho10 conseguí un 10% de descuento en tu primera compra. Zambis, palillos de batería diseñados para resonar tu esencia. ¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, el video que les voy a mostrar a continuación fue parte de un vivo que estoy haciendo por diferentes plataformas y la idea principal de esto es hacer una intro porque no va a tener, porque va a arrancar de la nada. Así que nada loco, como siempre les digo, si les gustó denle like, comenten, compartan, que me sirve un montón, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. ¡Oh! 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 Yo conozco unos cuantos. Cuando toque puertas y solo encontré la incomprensión, pocos estuvieron conmigo y son mi satisfacción, los quiero y les agradezco con todo mi corazón. Pero la existencia es enseñanza y la amistad es añoranza, un sentimiento que abraza, porque siempre hay ambas buenas listas para cultivarlas y espíritus limpios para alimentarlas. Y aprendí de las traiciones, de los insabores y los errores que hicieron más fuertes mis decisiones. A entregar mi corazón y controlar mis emociones. Y sé que la amistad se prueba en ciertas condiciones, pero no quiero ser una apología sufrida. Prefiero mi mente tranquila y aprender todos los días que la amistad es salvadora, pero puede ser suicida. Los que en silencio me quieren, les entrego la vida mía. Pásalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a los picos. ¡Ah! ¡Qué brutalidad esas barras, boludo! Que ni la soledad acompaña a lo que es falso ha sido. Y si ellos no están, yo no sé qué hacer. ¿Por dónde ellos van? Tengo que coger. Tengo que admitir que las barras de Robert de Escuadrón me calaron hondo, realmente. Tanta verdad, loco, en eso. Tanta verdad. En las horas que más necesitas a la gente, ahí se ven los verdaderos amigos. Realmente. Sin palabras. Tanta verdad. Tanta verdad. Tanta comprensión a los latidos de mi voz y a las palabras de mi corazón. ¡Uh! ¡Oh! ¡Hermoso, boludo! ¡No hay veneno y sean buenos padres aquí metidos! ¡No! Que ni la soledad acompaña a lo que falso ha sido ¡Oh! 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 Y también... ¡Uh! Esto te hace reflexionar una banda, ¿no? Y realmente me pasó algo parecido y gracias a las desgracias aparecieron esos amigos que nombra Aldo y esas personas incondicionales y agradezco mucho que mi círculo de amigos en este momento se achicó un montón pero al mismo tiempo tengo gente en la cual confío y en la cual y en la cual me siento pero súper realizado de tener los amigos que tengo de tener la gente que tengo en mi círculo y es re loco eso porque cuando sos más joven tenés muchos amigos y no sé, yo por lo menos llevándolo a lo mío, loco cuando era más chico tenía mil amigos y este es mi amigo de este lado y este es mi amigo de este lado y todos eran amigos hasta que pasa algo y desaparecen todos o tenés la muerte de un familiar y los únicos que te acompañan en ese momento son dos de todos los que tenía me han pasado cosas así muy reveladoras y uno va cerrando y va achicando cada vez más su círculo y realmente se queda con los que con los que se siente como en casa ¿no? y es re loco eso, es muy fuerte y lo escuchaba Aldo decir que enterró amigos yo tuve la tristeza de enterrar amigos y también enterrar amigos vivos que creo que eso para mí una de las peores cosas ¿no? tener que sí o sí tener que alejarte por por cosas que te enterás o por cosas que que pasan y y una traición un maltrato lo que sea y es horrible también eso loco creo que es más fuerte porque el hecho de que si tu amigo se fue se fue no hay nada que lo pueda volver más que el recuerdo y y la memoria que vos mantengas viva pero tener que enterrar a alguien que lo tenés que o sea realmente tenés que cortar absolutamente todo el aso y dejarlo ir porque no te hace bien creo que es más doloroso todavía loco porque sabés que está igual ¿no? es 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 un bajón vamos pasaron 1 2 3 4 5 6 y fui testigo que ni la soledad acompaña lo que falso ha sido dice yo no están yo no sé qué hacer por dónde ellos van tengo que coger no puedo fallar hay que responder si me han de llamar yo he de amarecer vamos a llorar vamos a beber y vamos a celebrar por si no están fiel vamos a brindar por tanto el mundo es bueno por nuestra amistad nadie va a romper es lo que más creo que el primero de mis tres deseos verdadera fuerza la mano vendida con mil dedos en fiesta o recreo situaciones y momentos feos el bastón que empleo que si yo no lo veo no rapeo la llave clave formadora de mi historia toda mi memoria y el impulso para tocar la gloria tiempo de euforia y con el corazón más rojo que el pañuelo que me seca las lágrimas de mis ojos fue mi crianza dolida, feliz y pura que en una envoltura de traiciones y acciones basura pero en la tormenta vi un rayo de sol que fue mi cura porque me apoyaron cuando mi existencia fue más dura una y otra gracias Roberto o vi por la escuela que a sacar es fuera y a marchar para arriba en la candela que con la razón no se pide perdón ni damos quejas cojones mi hermano que el día que enterramos que a mi vieja casi fui preso pero me fui en el momento con una maleta llena de dolor y sufrimiento pero todo lo que sucede conviene y mientras lloraba no me imaginaba que una gran familia me esperaba amor y amigos palabras duras que pesan justas en la mesa con la misma letra empieza quizás no comprendan el vapor saliente en este fuego y que cada brazo va dando más vida en este juego Carlos mío los dueños de la risa de Silvito lo que me dan la esperanza de hacer un mundo bonito desde Chamaquito gracias a mi dios y a todos los santos y gracias a la vida por haberme dado tantos pasanos 1,2,3,4,5,6,7 los pido ooooh compañeros valoran lo que es un amigo ooooh pasanos 1,2,3,4,5,6,7 fui testigo ooooh que ni la soledad acompaña lo que falso han sido ooooh y si ellos no están yo no sé qué hacer por donde ellos van tengo que coger no puedo fallar hay que responder sin nadie llamar yo he de amarecer vamos a llorar vamos a beber y vamos a celebrar por si no están fiel vamos a brindar porque al profundo cruel por nuestra amistad nadie va a romper que mejor amigo que una madre que el silencio que la calma que mejor amigo que temazo boludo que temazo que un momento pa pensar que a los tuyos no les puedes fallar que mejor amigo yo 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 raude alto mi hermano lo bueno es que estamos unidos en estos momentos caballero es verdad que hace falta estar unidos cuando tantas personas están fallando mi hermano champions record tu sabes quienes son es que es así valorás mucho a la gente que tenés al lado cuando tanta gente te está fallando que barron boludo cada uno rapea con el alma y es te llega y te llega y más cuando vivís cosas así te impacta de una manera re loca aguante la música boludo aguante el rap que locura no voy a decir más nada tengo un nudo en la garganta loco y y y y y y y